Si yo fuera tu amor Yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias No sobraría el tiempo Si pudiera lograr Entrar en tu pensamiento Para que sepas que es cierto Todo lo que traigo adentro Y esta ternura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? Igual caso todo siempre fue una mentira Porque yo Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndonos Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón A esa mujer Yo le entregue el corazón Caí redondito enamorado De sus ojos negros Y me la jugué Por ella todo poste Le di mi vida Sin pensar Que yo era solo un juego Y me atrevo a decir Que aunque de mí se burló Yo le doy gracias a Dios Porque la puso en mi camino Y si volviera a nacer Cometería el mismo error Yo volvería a caer Con tal de disfrutar Lo dulce de sus labios Y si volviera a nacer Le daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz Por ella conocí Como es el paraíso Y otra vez Ismael Creo que mi sueño Los perdí Por vivir Para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma Se ha secado De tanto amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso a ella Creo se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó El sabor De un mal amor Que duele Que quema mis entrañas Se llevó mis ganas De volver a amar Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona Contigo El intento No va más allá No me pidas Darle tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa Fue tuya Fue mía El saberlo Ya no servirá No me pidas Que sea tu amigo Te aseguro No funcionará Solo unos minutos Te pido Voy a darte Tener que explicar Diferencia entre Nubio y amigo Cuanto tiempo Puede funcionar Y con vodka Pretendo olvidarte Mis amigos Y esta canción Porque sé Que siempre Que siempre Es amargo el adiós Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Tú sabes bien Que soy tan tuyo Hasta que un día Me muera Pero ves Que al engañarme Te engañas Tú misma Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero invitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo puesto en ti Por todo lo que yo en ti Creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser Aquel amor Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tú querés Ismael Ismael Cabe Y échale mi presa norteña Pero ves Que al engañarme Te engañas Tú misma Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero invitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo puesto en ti Por todo lo que yo en ti Creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser Aquel amor Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tú querés Que siempre quise ver